van uno por uno, van plaza por plaza, van, no sé, van calle por calle a limpiar, y también, no sé, digo, tiro, ¿no? Van a la arena a limpiar, digo. A los ocho de basura también. ¿Cómo, Milú? Muy bien, Perunín. Sí, son organismos que no reciben, son sin fines de lucro, ¿sí? Así que no reciban dinero de parte del gobierno. Son esas mismas personas. ¿Alguna vez escucharon hablar de Greenpeace? No, ¿por qué? ¿Uno? No, no. Bien, Greenpeace es una ONG, ¿sí? Es internacional, la que se les muestra en imagen, no tienen que buscar, pero seguramente si ven en nombre se van a acordar. Es muy conocido, a ver, salud. Gracias. Espera, ¿me estás escuchando? Claro. Tenías el audio abierto. Ahí está. ¿Nunca vieron este...? Greenpeace, o sea... Bueno, Greenpeace es una ONG, ¿sí? A nivel mundial. ¿Te entiendes? A nivel alto mundial. Sí, 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 sí. Miren, acá estoy... Fue fundada en Canadá, pero tiene... Realizan algunos... Algunas campañas y demás acá en Argentina. Bueno, y en diferentes partes, ¿sí? ¿Qué hacen? Sí, Mati. Deberías haber visto lo que cocinamos hoy temprano en la clase. Ah, sí, profe, nos denunciamos. ¿Qué cocinaron? ¿Hay cura? Bueno, es como un pan con... Pan, sí. No, pizza de... Pizza... Pizza cuadrada. Necesitabas cuadrada. Sí, pero con pan. La hicimos con... Pan. La hicimos con pan, de hecho, con una especie de pan. Digo, pan de la sal. Con pan de la sal. ¡Qué bien! ¡Qué rico! Y la hicimos re rápido. Bueno, muy bien. Después lo tienen que enseñar. Bueno. Gracias, astronomía para las maestras. Me encanta, me encanta, me encanta, Milu. ¿Se entiende esto que acabamos de leer? Sí. ¿Sí? No solamente... A ver, un poco de lo que veníamos hablando antes. Todos, desde nuestro lugar, podemos llevar a cabo acciones para mejorar y cuidar el medio ambiente. Como Milu se compró el sorbete que nos mostró. ¿Sí? Como McDonald's está tratando de reducir el uso de plástico y no dar más sorbetes. Como Starbucks está dando los sorbetes de cartón. ¿Sí? O también en cualquier kiosco que ahora nos permite el sorbete de plástico. Bien. Sí, es verdad. O cuando voy al supermercado y me llevo mi propia bolsa. ¿Sí? Las bolsas de tela. O si te pre... Antes te daban la bolsa así, entonces ibas a comprar algo chiquitito y te daban la bolsa. Ahora te pregunto... Sí, el de plástico chiquitito. Bien. Y además hay algunas organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONG, que ayudan y se dedican, ¿sí? Al cuidado del medio ambiente. ¿Estamos bien? Dani, ¿quieres preguntar algo? No, profesor, no sé si escuchó nada. Perdón. Milu, me dejas, por favor. Gracias. No se escuchó nada lo que dijiste, porque creo que se escucha muy cortado. ¿No se escuchó? ¿El resto puedo escuchar? Yo escuché, pero puede ser que por ahí darte a la tenga mala señal. ¿El resto puedo escuchar? También a vos te escuchamos, yo te escucho más o menos. No, 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 no. Yo es que me... Salí de la reunión un ratito para poner el mío de... Bueno, no hay problema, Luqui. ¿El resto puedo escuchar bien? Sí, repito. Ahí, Milagros dice que escuchó bien. ¿Fabri, vos escuchaste bien lo que explicó Mika? Vamos a empezar con la primera pregunta. A ver, Fabri, ¿tenemos más preguntas? ¿Con qué herramientas vamos a garantizar el cuidado de los ambientes? Bien. ¿Cuántas herramientas contamos? ¿Patty? ¿En qué herramientas contamos? El tacho de basura, el tacho de basura, el tacho de basura. Bueno, pero eso sería más una acción que yo puedo llevar a cabo para cuidar el ambiente. Pero ¿con qué herramientas vimos que podíamos...? Ahora lo escribimos igual eso. El tacho de basura verde. Volverles a darles un ejemplo, me parece que se confunden con el concepto de herramientas. Mika, dale. Volverles a darles un ejemplo. A ver, pensemos en el Estado, ¿sí? O en los gobiernos. Esto tiene que garantizar que se cumplan todos estos cuidados, que haya tachas en las calles. Tiene que hacer una ley. Bien. ¿Y cómo se llamaba esa ley? La ley general del ambiente. Ahí está, ¿sí? Esa, la ley, es una herramienta que tiene el Estado para garantizar que todos los cuidados se cumplan, ¿sí? Que haya tachas en la calle, que haya tachas verdes y negros para reciclar y para basura. Sí, en las plazas. Pero generalmente eso no se cumple. Bueno, pero si no se cumple, hay una ley, ¿sí? Que se tiene que cumplir y se tiene que respetar. Este caso es la ley. Pero si no lo cumplimos sin la ley, ¿no te tendrías que poner como una multa o algo así? Y debería haber una consecuencia, sí. ¿Vieron que la ciudad de Buenos Aires? Yo no sé si todos vivimos en Buenos Aires, pero en la ciudad de Buenos Aires, van a llevar sus materiales reciclables para tirar. ¿Las vieron? Sí. Bueno, eso también es una medida para... Yo tengo una acá cerca de mi casa, que hay una plaza, que bueno, a veces algunas cosas llevamos. Bueno, muy bien, sí. ¿Puedo decir algo? Y obvio. Bueno, es que en Italia, viste los chicles que siempre se pegan como en el piso de la calle y eso, esos puntos negros. Sí. Que en Italia es como si pasa eso, va, no sé, una hora o algo así en una cárcel. O tiene un problema por tirar un chicle a la calle. Sí, pero hay lugares, países, sí, que tienen algunas otras medidas. Brasil, si ustedes, si las personas que fuman tiran la colilla, también hay una multa, una multa económica en este caso. Ah, vale. Pero hay diferentes lugares. Bueno, pero eso también debería referir a partir de una ley, que si uno tira el chicle o si tira la colilla en la calle, tiene que haber alguna función. Sí. Sí. Pero es que igual el chicle pasa mucho. Hay mucha gente que tira el chicle y lo tira así y no, 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 no. Y eso contamina un montón. Y eso contamina un montón. Como también mi papá, que siempre tira la, en un, no, algunas veces le echa tacho o en la calle. Sí. Ah, bueno. Todo lo que uno consume tiene que llevarse en una bolsa y tenerlo en casa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo responde? ¿Qué herramientas usamos? Bueno, a ver. Eh, con la ley general del ambiente. Bien. ¿Y cómo podemos cumplir? Con eso. Muy bien. ¿Cómo la podemos cumplir? Sí, pero para la manera más completa, no sé cómo. ¿Con qué herramientas contamos para garantizar el cuidado de los ambientes? Bien. Comenzamos con la herramienta para garantizar el estado del ambiente, la ley que tal le da bien. Vayan poniendo cada uno en su hoja, por favor. No, yo la copio acá en la cosa, de última lo hago en la otra. La ley general de ambiente se llamaba, ¿verdad? Sí.